Hola chicas, nuestro proyecto de hoy es esta linda elefantita, vamos a hacer un maternity sash, un mommy to be pin and a daddy to be pin. Lo primero que vamos a hacer es organizar las cintas que van a tener el pin de la mamá. Como ven, allí colocamos el orden y lo que vamos a necesitar para hacer este pin. Empezamos pegando, pegamos el extremo de arriba de cada cinta. En forma diagonal, como logran ver en el video, empezamos de arriba y sale un poco la parte de abajo. Pegamos las cintas que van del lado izquierdo, después vamos al lado derecho en el mismo orden. Montamos arriba, separamos un poco abajo. Luego, vamos a unir en la parte de arriba y que nos quede en forma de, como de B. Para que nos quede más ancho en la parte de abajo y un poco más angosto en la parte de arriba. Luego procedemos a pegar la cinta que es de nuestro tema, en este caso de elefantitos. Ahora, vamos a cortar la parte de abajo de la cinta para que tenga, se vea mejor, visiblemente se vea mejor los extremos de la cinta. Ok, allí pueden ver cómo va quedando la parte de abajo. Luego, seguimos a pegar la parte de arriba del pin con la flor blanca que hemos escogido en este caso. Pegamos allí, este pin lleva tres loops en la parte de arriba. Vamos a pegar solamente del extremo de cada loop. Para que nos quede un poco levantadito, ¿sí? En el, en el, donde está la curva. Volvemos a pegar, ahora, eh, vamos a usar, vamos a pegar, colocamos silicón en la parte de abajo y lo ponemos como en forma de abanico. En ambas, en ambas, en ambas extremos de la cinta rosa más fuerte. Ahora, vamos a pegarlo allí, en esa parte, para que se vea que sobresale. Ponemos silicón. Y pegamos. Aseguramos que quede bien, bien adherido. Y allí va agarrando forma a nuestro pin. Seguido, vamos a colocar el tag. Y, para eso, usamos una base. En la base, colocaremos cuatro perlitas. Estas son perlitas como la mitad, en forma de stickers. Ponemos puntitos de silicón mínimo para asegurarnos que no se nos vaya a caer. Allí lo tenemos listo ya. Ahora, buscamos el centro de nuestra flor. Ponemos glue en, eh, pega en nuestro, en nuestra base. Y, pegamos allí. Presionamos bien, para asegurarnos de que no se nos vaya a mover. Estos son los elefantitos que vamos a usar. El más grande es el del sash, el mediano es el del pin de la mamá y el pequeño es el pin de la mamá. Y el pequeño es el pin de la mamá. Ponemos silicón y pegamos. Asegurarnos que quede bien pegado, que no se mueva, que no se vaya a caer. Seguido, vamos a colocar el tag. En este caso, es Mommy2B. Ponemos, estos son padsitos con adhesivo por ambos lados. Siempre cuando vamos a pegar sobre cartulina escarchada, hay que asegurarnos con silicón. Porque este tipo de adhesivo no pega bien. Eh, sobre el silicón es solamente como para darle un poco de relieve o altura. Pegamos. Y allí tenemos la parte de arriba. Vamos a terminar de decorar el frente del pin con una florecita y unas hojitas plateadas. Ponemos la flor. En este caso, eh, cortamos tres hojitas seguidas. La colocamos de un extremo para que se vean, eh, la flor. Se vea la flor bien junto con la hojita. Y volvemos a pegar. Buscamos un centro. Un brillantito para la flor. Y ponemos allí. Para terminar de decorar nuestra flor. Ahora con cristales bien, bien pequeños. Cortamos uno. Y lo vamos a terminar de darle un toquecito al tag. Donde dice Mommy2B. Ahora volteamos y vamos a terminar de darle el último acabado por la parte de atrás. Buscamos un pad. Este es de fieltro. Ponemos silicón en el borde y algo en el centro. Y tapamos todas las imperfecciones que nos quedó del pin. Para que tenga mejor acabado. Nos buscamos un ganchito. En este caso voy a usar este. Buscamos un gancho y... Vamos a cortar este pad. Para poder asegurar el gancho. Ponemos silicón de forma lineal. Donde va a ir el gancho. Nos aseguramos cual es la forma correcta. Dejamos allí y luego... Con el pad que hemos cortado. Vamos a asegurar. Lo que ya hicimos previamente. Ok. Presionamos. Nos aseguramos que el silicón llega a todas las partes. Y luego ya tenemos nuestro pin listo. Lindo. Ahora. Vamos a hacerle... El juego. O el match. Al pin de... Del papá. Exactamente el mismo procedimiento. Pegamos arriba. Juntamos arriba. Y queda un poco abierto abajo. Ahí tenemos ya las... Las cuatro cintitas. El pin de papá siempre suele ser un poco más pequeño. Mismo procedimiento. Después de untar las cintas ponemos la flor. Pegamos la flor. Vamos a tapar con el pad. Este es un pad más pequeño. Es de mismo material. Es de silicón. Perdón. Es de fieltro. Volteamos. Ok. Vamos a colocarle la base donde va a ir el tag. Pegamos las perlitas. Las esquinas. Igual que lo hicimos con el pin de la mamá. Silicón. Y pegamos en el centro de la flor. Presionamos. Bien. Ahora vamos con el elefantito. Más pequeño. Pegamos en el top. La parte de arriba. Para que haga juego con el pin de la mamá. Ponemos los pads adhesivos por detrás también. Y aseguramos con dos puntitos de silicón. Centramos en el, en el, en el, en la base. Ahora, perdón. Ahora buscamos igual un ganchito. Este, como es un pin más pequeño, usamos un gancho más, más pequeño. De acuerdo con el tamaño del pin. Ponemos silicón. Y nos aseguramos de que el pin no se vaya a caer con este pad. De fieltro. Ahora vamos a terminar de darle los detalles al tag. Igual que en la mamá, en los dos extremos de abajo. Y tenemos ahora los dos pines listos. Mami andad y pin. Ahora nuestro último complemento es el sash de la mamá. Tenemos este pad que hacemos aquí. Que es nuestra base del sash. Donde vamos a colocar todas las flores. Tenemos dos metros de cinta. Que es el que vamos a usar en este caso. Cortamos el borde de forma diagonal. Y buscamos el centro de la cinta. Que es exactamente lo que vamos a pegar en el centro del pad. Pegamos allí para asegurarnos que ese es el centro. Y luego unos puntitos de silicón en los extremos. Para que no se nos vaya a mover la cinta. Para asegurarnos más. Ahora empezamos con la flor grande. Es una flor blanca. Igual que el pin de la mamá y el pin del papá. Presionamos bien. Para que nos quede bien pegada. Nos va quedando así. Ahora. Vamos con las flores de los lados. Las flores las tenemos en esta presentación. Tenemos que cortarle. Quitarle la malla. Que tiene. Alrededor. Este proceso lo hacemos con las seis flores. Siguientes. Sacamos el resto. Y vamos a organizar como vamos a poner las flores. Ponemos la gris. La rosa. Y el rosado más clarito en el extremo. Luego colocamos una. Este que parece. Que es la mejor manera de organizarla. Para que se vea más bonito. Acorde con los colores que tiene el pin. Los pines. Ok. Entonces nos va a quedar algo así. Empezamos a pegar un extremo. Movemos un poco. Echamos silicón. Puedes echar silicón a medida que vas pegando la flor. Si quieres asegurarte de colocarla en el lugar correcto. Colocas silicón. Una flor. Silicón. Otra flor. Y así sucesivamente. Ya tenemos este lado listo. Ahora vamos con el siguiente. Mismo procedimiento. La diferencia. Si logran ver. Es que la flor. Queda de forma apuesta. Esas flores siguientes. A la flor grande. Colocaremos unos pads. Para asegurarnos que las flores. No se vayan a caer. Y tengan una base. Ok. Ya colocamos. En los seis. Como logran ver. La flor rosa. Fuerte. Está opuesta. En la. En la siguiente. En el otro lado de la flor blanca. Al igual que la gris. Ok. Colocamos los dos. Flores. De los extremos. Usamos la base. De la cinta. Para darle soporte a esas. Flores. Cortamos las hojitas. De tres en tres. Colocamos la flor. También pueden colocar. Cortar las hojitas. Por separar. Y pegarlas de uno por uno. Como se les haga más. Fácil. Echamos silicón. Y pegamos. En la unión de las tres flores. Hacemos lo mismo con el otro extremo. Ahora vamos a buscar unos centros. Para estas florecitas. Ponemos silicón. Pegamos. Para darle más brillo. Y tenemos dos perlitas. Las perlitas van a ir en las flores de rosa clarita. Del rosado clarito. Que nos da un toquecito. Nos faltan los centros de las flores de los extremos. Y ahora. Listo. Nos aseguramos que esté bien pegada. Que no se nos vaya a caer. Vamos ahora a colocar el elefante en el centro. Abrimos la flor. Presionamos. Tenemos presionado allí para saber dónde está exactamente el centro. Y mientras echamos el silicón en el elefante. Allí está el centro. Pegamos. Y presionamos. Presionamos muy bien. Verificamos debajo del que nos haya quedado bien. Para que no se nos vea el pad. Queda mejor acabado. En ocasiones las flores vienen un poco. Es decir. Ya más de lo normal en los bordes. Con una tijera. Nos aseguramos de que se vean bonitas las flores. Hacemos lo mismo del otro lado. Y. Listo. Tenemos nuestro Sash. Pin y Pin de Papá. Nuestro set completo. Para más información de dónde encontrar. Este producto. Visiten nuestra. Página. Abajo. Le vamos a dejar toda la información. Gracias. Bye. Gracias.